Dice la Biblia que en el futuro habrá señales que llegarán, tsunamis, guerras, habrá desastres, enfermedades que arrasarán, como en el clero los pedofilios, cayó arrestado el padre marcial. Tuvimos SIDA y el H1, el Ébola también ya llegó, y los carteles con sus matanzas, ahora el gobierno nos sorprendió, 43 muertes en Iguala, por inspirar a un mundo mejor. Se están pasando muchos gobiernos, y como abusan de su poder, no les importan los atropellos, pues son inmunes contra la ley, Fuera le dicen a Peña Nieto, fuera le dicen y no se va, fuera le dicen a Peña Nieto, hasta lo acusan de homosexual, fuera le dicen al sinvergüenza, fuera le dicen y no se va, de menso deja tanta riqueza, cuando se vaya que quedará. Tuvimos SIDA y el H1, el Ébola también ya llegó, y los carteles con sus matanzas, ahora el gobierno nos sorprendió, 43 muertes en Iguala, por inspirar a un mundo mejor. Se están pasando muchos gobiernos, y como abusan de su poder, no les importan los atropellos, pues son inmunes contra la ley, fuera le dicen a Peña Nieto, fuera le dicen y no se va, fuera le dicen a Peña Nieto, hasta lo acusan de homosexual, fuera le dicen al sinvergüenza, fuera le dicen y no se va, de menso deja tanta riqueza, cuando se vaya que quedará. ¡Gracias!